Al principio de la película, un astronauta deambula por extraños pantanos. Un hombre intenta comunicar por radio que ha aterrizado en un lugar muy extraño en el lugar de Nuevo México. El astronauta intenta escapar de su perseguidor, pero tropieza con la raíz de un árbol y caen las garras de un enorme monstruo. La acción se traslada al mundo real. El programa Today presenta a Rick Marshall, un paleontólogo que presenta un nuevo libro. El protagonista dice que ha gastado 50 millones de dólares para desarrollar su teoría. Rick está ocupado estudiando los sumideros de tiempo que ayudarían a dar más combustible a la gente y evitarían una crisis económica. El presentador reacciona con un escepticismo ante esta afirmación y dice que Stephen Hawking le calificó de tontería. Un ofendido Rick abandona el estudio tras terminar la entrevista, pero pronto regresa y ataca al hombre. Para desarmarle, el presentador utiliza un extintor. Pasan tres años, Rick hace una presentación sobre los tachiones. El amplificador de tachiones creado por el hombre permitirá no solo avanzar o retroceder en el tiempo, sino también adentrarse en realidades alternativas donde el presente se mezcla con el pasado y el futuro. Sin embargo, Rick cuenta todo esto en una clase normal, donde los niños están más preocupados por saber si los dinosaurios tenían glándulas mamarias. El científico es abordado por Holly Cantrell, que ha estudiado sus escritos y está interesado en el amplificador de tachiones. Rick le cuenta que no terminó el aparato y se convirtió en el hazme reír del mundo científico. El hombre está convencido de que el viaje en el tiempo aún no es posible. Sin embargo, Holly saca de su bolso una roca de 260 millones de años con la huella de un mechero. Además, de este hallazgo, la mujer también ha descubierto cristales en el desierto que emite energía tachiónica. Rick se sorprende al darse cuenta de que su propio encendedor ha quedado impreso en la roca. Al cabo de un rato, Holly visita el laboratorio del científico y lo encuentra tendido en el suelo. Rick le cuenta que no ha comido durante mucho tiempo debido a su trabajo y que luego tuvo varias cenas seguidas, lo que le hizo entrar por completo en coma. Holly se sorprende al encontrar un aparato sobre la mesa y se da cuenta de que después de todo, el científico ha terminado el amplificador de tachiones. La mujer se asegura de que están a punto de hacer un gran descubrimiento, así que le pide a Rick que se levante y la siga. Holly le propone ir al desierto, donde encontró el fósil. Gracias a los instrumentos, la mujer se da cuenta de que el campo de tachiones más fuerte se encuentra en la cueva. Se encuentra en un parque de atracciones medio abandonado. Su propietario, Will Stanton, que sueña con expandirse con un enorme hotel y tres casinos, accede a llevarles a dar un paseo en barco hasta el corazón de la caverna. Rick ignora la excursión y enciende el amplificador. De repente, se produce un terremoto en la caverna. El aparato cae por la borda y el barco, junto con los pasajeros, se precipita por una cascada aparecida en la pared. Al despertar, el científico se da cuenta de que se encuentra en un mundo con tres lunas. Rick pide a su ayudante que guarde una grabación de video para demostrar a todos que el amplificador de tachiones le ha transportado a un mundo en el que en el pasado, el presente y el futuro están entrelazados. Al oír un ruido extraño, el hombre decide encontrar su origen. Rick ve a tres primates superiores peleándose. Holly lo distrae gritando y Will decide asustar a los enemigos con un mechero. Sin embargo, lo deja caer y los dos primates escapan con su presa. Holly intenta establecer contacto con el primate restante. Se presenta como Chaka. La mujer consigue establecer contacto con él. Sin embargo, es evidente que el primate no le gusta a Rick, aunque el hombre decide examinarle el tobillo. Por su culpa, el científico, junto con sus compañeros, acaba en una extraña cueva subterránea. Holly explica a Chaka que Rick es su jefe. De repente, unas extrañas lianas envuelven a los viajeros y lo suspenden de una rama. Abajo, ve Rick muchos huesos y un traje de astronauta. El hombre sugiere balancearse como un columbio para alcanzar el árbol. De repente, Rick ve a un enfurecido tiranosaurio frente a él. Durante la huida, Will se detiene brevemente para que la mujer tenga tiempo de hacerle una foto delante del dinosaurio para demostrar su existencia. El hombre consigue cruzar corriendo el puente, pero el animal se congela al otro lado. Rick dice en broma que los tiranosaurios tienen el cerebro del tamaño de una nuez, por lo que les resulta difícil calcular la distancia. Al oír esto, el animal se da vuelta de repente y salta por encima del abismo. Los héroes consiguen esconderse en una cueva. Holly decide llamar Gruñón al dinosaurio por su mal carácter. El equipo decide pasar la noche en la cueva, que también contiene restos humanos de la Segunda Guerra Mundial. Holly habla con el primate y se entera de que ha sido desterrado de la tribu por una transgresión menor. Cuando Will quiere bloquear la entrada a la cueva, el científico se lo impide, diciendo que a Gruñón no se le ocurriría ir con ellos ya que su cerebro es el tamaño de una nuez. Rick oye un ruido y armado, sale al exterior. Cerca de la entrada de la cueva, observa una nuez gigante. Holly se da cuenta de que Gruñón está observando al hombre sentado en la cueva de enfrente. Por la mañana, el científico graba un diario en video y especula sobre la posibilidad de tener que asar a Chaku cuando se les acaben las provisiones. Holly y el primate regresan de una excursión y traen grandes nueces. Chaka le da al hombre una fruta abierta, de la que salen muchos insectos. Rick se libera cuando oye un ruido extraño. Una vez fuera, el científico nota un extraño resplandor en el bosque. Rick siente que su cabeza empieza a palpitar, y más tarde aparece en ella la imagen de un alienígena que le pide que le encuentre. El hombre le habla del contacto telepático a Holly, tras lo cual se aleja por el camino. Sin embargo, está seguro de que Rick tiene fiebre tropical y es necesario eliminarlo. Pronto, el científico encuentra un lugar con radiación de tachiones. Chaka intenta advertir a sus amigos sobre los Islistax. Pero ya es demasiado tarde. Con la ayuda del cinturón de Holly, el científico dirige un rayo de luz solar hacia las estatuas. Los múltiples rayos abren un portal a una dimensión extraña. Pronto, Rick se encuentra con el alienígena que le envía una señal telepática. Inic le dice a Zarr que quiere apoderarse del mundo humano, por lo que debe ser detenido inmediatamente. El alienígena le pide que encuentre un amplificador de tachiones para que el aparato no alcance al enemigo. Rick está encantado de haber encontrado un amigo afín y quiere ponerse en camino. Sin embargo, Will le advierte diciéndole que nunca hay que fiarse de los tipos con Tunic. Enic no puede unirse al escuadrón porque tiene que vigilar los cristales emisores de tachiones. Rick construye una maqueta de la zona y sugiere un plan. Will pilotará un globo con un reflector que va a localizar el amplificador. El científico y Holly le seguirán por tierra para recoger el dispositivo. Cuando Will le recuerda la amenaza en forma de gruñón y sus criaturas similares, Rick dice que también ha resuelto ese problema. Por la noche, el científico recogió muestras de las secreciones del dinosaurio. Si rociaba el cuerpo con ellas, debería mimetizarse con su hábitat y no llamar demasiado la atención. A Will y Holly no le gusta mucho esta perspectiva, así que toman la decisión de seguir a Chacoy. El primate les conduce a través de un desierto lleno de extrañas vistas. De repente, un carrito de helados cae del cielo. Los dinosaurios vienen de todas partes decididos a comerse al vendedor. Inesperadamente, aparece gruñón. Junto con otro dinosaurio, deciden atacar a Rick, cuyas ideas conducen constantemente al fracaso. El científico hace frente a uno de los enemigos con la ayuda de una catapulta y nitrógeno líquido. Tras la explosión, Rick encuentra el amplificador, pero este, junto con un pequeño dinosaurio, es arrastrado por un pterodáctil. El hombre decide rendirse, lo que decepciona enormemente a Holly, que creía en él. Will habla con Chacoy y se entera de que su tribu vive donde abunda la comida y uno puede utilizar los muchos servicios de las mujeres y disfrutar de la vida. De repente, los héroes oyen música y ven a Rick tocando un banjo y pidiendo disculpas. Un mosquito gigante le succiona el líquido, lo que asusta a los demás. Por la mañana, Rick le sugiere que no se rindan y escalen en búsqueda del amplificador. El científico encuentra el amplificador y consigue recuperarlo, calmando al pterodáctil lo bebé con su canto. Después, Rick decide relajarse un rato mientras Holly inspecciona y limpia el aparato. Chaka observa al científico y a Will con una planta con propiedades especiales. Mientras tanto, Holly encuentra un portal a una cueva con cristales. Rick y sus amigos intentan ser atacados por un cangrejo gigante, pero este cae en un manantial subterráneo y se convierte en una excelente escena. Un hombre dice que se ha encariñado con Chaka y Will especula que desearía poder quedarse en este mundo. Holly se entera de que Sarn es solo un holograma y que el verdadero villano que quiere apoderarse del mundo y esclavizarlo es Enoch. La mujer quiere advertir a sus amigos, pero se encuentra capturada. La mañana, al despertar, tras una noche de diversión, los héroes encuentran una cueva y se dan cuenta que Holly ha sido secuestrada. Rick consigue rescatar a la mujer, por lo que ella le besa. Chaka trae a Enoch, quien confiesa que desea esclavizar el universo de los humanos. De repente, Rick es atacado por Gruñón. El científico decide hacerle frente, pero se ve engullido por él. Holly se da cuenta de que deben derrotar a Enoch para difundir las hazañas de Rick. Durante la batalla con los Ilistax, el científico aparece de repente montado en Gruñón y salva la situación mientras Holly y Will se quedan perplejos al ver cómo consiguió salir y domar al tiranosaurio. Tras muchas preguntas, Rick revela que consiguió salir de una forma especial y alivió a Gruñón de su dolor intestinal. Tras agradecer al tiranosaurio su ayuda, el científico y sus amigos corren hacia el portal de Enoch. Rick se enfrenta al alienígena. Will decide acudir en su ayuda, haciendo que uno de los cristales caiga y se haga añicos. Enoch se pone nervioso, ya que el paso al mundo humano puede estar ahora cerrado para siempre. Rick utiliza el cristal que cuelga del cuello de Holly para restaurar temporalmente el portal. Enoch recoge a Will y el hombre le pide que se vaya sin él porque de todas formas iba a quedarse con Chacal. Regresa a la cueva en la tierra y besa a Holly. Mientras tanto, Will, con la ayuda de su primate, derrota a Enoch. Ahora, tras haber eliminado a todos los enemigos, los amigos deciden ir a la tribu de Chaki para disfrutar de numerosas mujeres, frutas mágicas y comunicación entre ellos. Antes de hacerlo, tienen que superar un vasto desierto. Al final, Will queda impresionado por la belleza de las mujeres que le rodean y se da cuenta de que abandonó el mundo humano por una razón. En el programa Today, el periodista Matt da la bienvenida al héroe. Rick ha escrito un nuevo libro y le ha puesto un nombre bastante ofensivo para un periodista. El hombre no lo soporta y se abalanza sobre el científico delante de las pantallas. Tras el rodaje, el hombre olvida en el estudio el huevo que encontró Holly. El equipo lo deja sobre la mesa sin darse cuenta de que el cascarón empieza a salir un auténtico Islistak. Este es el final de la película. Gracias a todos por ver esta película hasta el final. Dale a like a este video, escribe en los comentarios lo que piensas de esta película y nos vemos en nuevos videos.